Paisaje natural El espacio natural tiene que ver con todo lo relacionado a la naturaleza. ¿Y tú? ¿Has visitado o conoces un espacio así? Te cuento. La vida de la naturaleza es muy tranquila y muy diferente a los paisajes que conocimos hace poco. Pues en general, en todo el espacio natural hay ciertas características. En primer lugar, este paisaje no ha sido modificado por el hombre. Por el contrario, si se modifica es solo por la acción de fenómenos naturales como la lluvia, tornados, temblores o cualquier otro. Este paisaje será un espacio completamente libre. No encontraremos casas o edificios. Por el contrario, serán espacios grandes y amplios ocupados únicamente por la naturaleza. A diferencia de otros paisajes, en este no encontraremos ningún transporte terrestre. Por el contrario, habrá algunos transportes adecuados al espacio como ríos, lagos, bosques, montañas o cualquier otro. En cuanto a los animales, en este tipo de paisajes van a predominar. Por el contrario, aquí casi no veremos personas. En general, el espacio natural es uno de los espacios más bellos, pues no ha sufrido modificaciones humanas. Y eso permite que la naturaleza tome propiedad de esto. Gracias. 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 Gracias.